Pensaba sin palabras como construir Contando del pasado, sensaciones, la esencia, reconstruir Rascabas y rascabas en la profunda sed Y por momentos en tus ojos creí ver Microclimas de miradas que aún no tenés Pensaba sin palabras como construir Contajos del pasado, la esencia, reconstruir Pensaba sin palabras como construir Contajos del pasado, la esencia, reconstruir Rascabas y rascabas la profunda sed Y por momentos en tus ojos creí ver Lo que hay de claro en la oscuridad Lo que de barro hay ahí en el cielo Transmitiendo tu vivencia Naira Naira Paratedral Naraira Naira Naira Naraira Naira Naraira bla Naraira Naraira Como conocí Naraira Pensaba sin palabras como construir, rascabas y rascabas la profunda sed Contajos del pasado, la esencia a reconstruir, la que no se extingue recibas o des Rascabas y rascabas la profunda sed, la que no se extingue recibas o des Vas encendiéndome, compartiendo tu vivencia, vas encendiéndome, transmitiéndome vivencias Como conociéndome, compartiéndome vivencias Reconstruyéndome